...desde que llegó, sobre todo Félix en aquel segundo torneo donde no le estaba yendo bien a Andrés Lilín y ya había dudas en torno, se hablaba de un vestidor que estaba roto, apareció la figura del doctor Miguel Mejía Barón y puso hielos, claro, y eso, bueno yo, adelante Celorio, gracias Félix, bueno, inmediatamente recordarán compañeros que a las dos semanas de la llegada del doctor Gabriel Torres se fue a la mitad del torneo, de igual manera el torneo pasado, Cristian Batoquio, eh, sí señor, Tití Rodríguez, el autor del gol, dejando para Rivera, operación pandillas de universidad, Rivera primero en la falta, robó la pelota, allá va el disparo del prete, quería tapar a Jonathan Orozco, la pelota quedó corta, la intención era muy buena, la ejecución no le salió Kiki Sí, sí buena intención de las primeras o la primera, ¿no? donde aparece...